Aún sigo en este lugar, todavía a tu lado estoy Me cansé ya de vagar, voy deambulando una vez más Los días van pasando pero yo, ahora me siento mejor Tú sabías de mi herido corazón, al verte sonreír, escondía mi dolor Ser que me amaras más como quisiera, ese fue mi error No poder amarte más como quisiera, ese fue mi error Pero no poder hacer que, tú me amaras tanto como quería yo Fue mi gran error Nunca sabré por cuánto tiempo, seguiría aquí llorando Por la promesa que quedó Pudo ser un amor de verdad, más solo causó desilusión Mi egoísmo lo mató Tú sabías de mi herido corazón No puedes pretender, no saber lo que pasó No poder amarte más como quisiera, ese fue mi error No hacer que me amaras más como quisiera, ese fue mi error Pero no pude hacer que, tú me amaras tanto como quería yo Fue mi gran error Fue mi gran error No podré tenerte jamás Mi corazón aún llora por ti Después de tanto esperar, de lamentarme sin cesar Haberte amar, haberte amado, también fue mi error No aceptar que este dolor nunca se olvida, ese fue mi error Todo fue culpa mi aloza Todo fue culpa mi aloza Me puedes perdonar Me puedes perdonar